Este es un vídeo más personal de lo que estoy acostumbrado a subir, y sí, sé que desentona mucho con lo que suelo hacer, pero bueno. Cuando se me ocurrió el tema de este vídeo, lo descarté a los dos segundos, porque pensé que a casi nadie le podría interesar. Pero la idea se resistía a salir de mi mente, y se me fueron ocurriendo más y más cosas de las que podría hablar, hasta que al final sí que decidí hacer el vídeo, y ya aviso que esto va a dar para largo. Hay mucho, pero mucho que contar. La idea de hacer este vídeo vino por dos cosas. Primero, el extraño y ya totalmente irreconocible estado en el que se encuentra Star Wars actualmente. No paran de salir noticias que me hacen pensar en el caos que debe reinar en Lucasfilm en estos momentos. Y sobre todo, el segundo motivo es esta cosa. Pero he decidido seguir un orden. Como veis en el título, hablaré de cómo he vivido esta saga desde que me enteré de su existencia hasta la época actual. Mirad, me encanta Star Wars casi desde que tengo conciencia. La Menaza Fantasma se estrenó en 1999, así que tenía toda la pinta de que yo iba a ser de esos que conocieron Star Wars por las precuelas. Pero no, no. Porque un año antes, precisamente, me regalaron esto. La trilogía original de Star Wars en VHS. Yo debía tener 4 o 5 años, no sé, no me acuerdo. Pero en aquella época, yo lo más que sabía de Star Wars era que iba de un héroe rubio flaco, y que el malo era el robot negro este. Solo conocía la saga porque vi algunas imágenes en revistas, o porque oí como la mencionaban en la tele, y ya está. El día que me regalaron la trilogía de películas, estaba flipando. Simplemente mirar las portadas de las cajas ya me dejaba alucinado. Pero mientras lo hacía, mientras observaba estas portadas, se acerca mi tío, y ¿sabéis qué me dice? Me dice, ¿sabías que este es el padre de este? Ya está, ya está. Experiencia arruinada. Flipa. El primer contacto que tuve con la trama fue con el spoiler. Bravo. En esa época yo ni entendía de números romanos. Así que simplemente empecé a ver la película que tenía una V puesta, porque, no sé, porque me gustaba más. Esa V me daba buenas sensaciones. Ya que empecé con el Imperio Contraataca, pude comprobar que sí, efectivamente, Darth Vader era el padre de Luke, tal como me habían dicho. Vi esas tres películas una infinidad de veces. La que menos me gustaba era El retorno del Jedi, pero bueno, simplemente porque el emperador torturaba a Luke, y para mí eso era lo más terrible de presenciar que había visto en toda mi vida. La cuestión es que para mí Star Wars eran solo tres películas y ya está. Hasta que un día mis padres me dicen que a ver si quería ir a ver la nueva película de Star Wars en el cine. Y yo no entendía nada. Pero ¿cómo que una película de Star Wars en el cine? Si yo ya las tengo todas. Esto no tiene ningún sentido. A mí me explota la mente. La cuestión es que al día siguiente fui a ver al cine La Amenaza Fantasma. Y bueno, para ser sincero, no lo recuerdo demasiado bien. Mis recuerdos de cuando la vi en el cine son muy borrosos, ya que fue hace un montón de tiempo. Pero sin embargo, hay tres momentos de la película que a pesar de que hace mucho de eso, aún recuerdo lo impresionado que me sentí en el cine. El primer momento fue cuando los virreyes estos tienen miedo de los Jedi que había en la nave. Para mí fue realmente impactante ver cómo intentaban matarlos con ese gas venenoso, lo cual no sirvió de nada. Enviaron androides para matarlos y tampoco sirvió de nada. Cuando los Jedi llegaron hasta los virreyes, estos cierran las puertas y ni siquiera eso podía detenerles. Nunca había visto algo parecido. O sea, desde el principio, los buenos eran invencibles. Era absolutamente increíble. Nunca había visto nada parecido. O sea, toda esta escena se me quedó grabada en la memoria. Lo segundo fue esta escena. Anakin Skywalker, te presento a Obi-Wan Kenobi. En ese momento, mi mente de niño casi explota. Porque justo al ver esto, me acordé de algunas escenas de la trilogía original, la cual ya había visto docenas de veces y ahora resultaban más épicas que nunca. Él dice que es propiedad de un tal Obi-Wan Kenobi. ¿Usted le conoce? Pues claro que le conozco. Soy yo. He aceptado que una vez fuiste Anakin Skywalker, mi padre. Ese nombre ya no significa nada para mí. Anakin Skywalker, te presento a Obi-Wan Kenobi. Fue en ese momento cuando me di cuenta de lo que eran las precuelas. De cuál era su contexto y de cómo éstas narraban el origen de todo. Y la tercera es sólo esto. El simple hecho de que Obi-Wan bloqueara a tanta velocidad un ataque que le venía por la espalda. Y además sin mirar. No tengo palabras para describir lo épico que fue y que me sigue pareciendo hoy en día. Simplemente esa película me encantó. En serio, no había nada que me aburriera o me disgustara de esa película. Y en aquel momento se convirtió en mi película de Star Wars favorita. Pasaron los años y un día viendo la tele vi un tráiler del episodio 2. El cual por cierto ya estaba en los cines. Y yo aún sin enterarme. Viendo lo increíble que fue la amenaza fantasma no podía esperar a ver el episodio 2. Y a pesar de que me pasé casi dos meses suplicando a mis padres que fuéramos al cine para verla. Por alguna razón del universo pues no fuimos y me quedé con las ganas. Pero bueno, unos meses después me regalaron el episodio 2 en VHS durante una cena familiar. Cuando llegué a casa me puse a verla sin esperar un segundo. Y bueno, me di cuenta de que no me había perdido gran cosa al no ir a verla al cine, la verdad. Porque recuerdo a la perfección cómo me sentí al ver esta película. O sea, primero aparece una nave que justo al aterrizar explota. Se muere esta que no sé quién es. Y luego ves a todos estos hablando de que si la república, el senado, la república, la senadora, el canciller, los jedi, la república, el canciller, atentado terrorista, senadora, bla bla bla. No entendían nada de lo que decían. Y yo me preguntaba, pero a ver, ¿cuándo voy a ver a Anakin y Obi-Wan? ¿Qué es lo que me interesa? Quiero ver espadas láser, mostradme algo de dinamismo. Ah, vale, aquí están. Por fin veo de nuevo a Anakin y a Obi-Wan. ¿Y qué hacen? Pues sumarse a las conversaciones de atentado, terrorista, senadora, amidala, república, canciller, los jedi, el senado, el canciller, etcétera, etcétera. Recuerdo que la película tenía un patrón. Un largo tiempo de conversaciones aburridas y luego un momento increíble. Luego más conversaciones aburridas y luego más epicidad. Más conversaciones aburridas y luego algo increíble. Ya me entendéis. Pero si algo voy a recordar esta película y no para bien, es este momento. Este preciso momento. La primera vez que vi esta larga conversación entre Anakin y Padme, no tengo palabras para describir la sensación de aburrimiento que me invadió. Me dio la sensación de que esta escena duraba 30 minutos. Cuando acabé de verla tuve sentimientos encontrados. Me gustaba mucho, pero me aburría mucho al mismo tiempo. Así que durante bastantes años, esta fue la película de Star Wars que menos me gustaba. La cual, paradójicamente, es la que más veces he visto. Ya que la trilogía original que yo tenía en VHS se habían vuelto inservibles tras tantos visionados. Así que siempre que me apetecía ver algo de Star Wars, pues solo me quedaba recurrir al episodio 2. Transcurrieron los años y tras lo que pareció una eternidad, por fin se estrenó el episodio 3. ¿Y cuál es mi opinión sobre esta película? Pues que fue y sigue siendo a día de hoy la película más jodidamente épica que he visto en toda mi maldita vida. Fue la primera vez que fui a ver una película el mismo día en que se estrenaba. Supero todas mis expectativas de principio a fin. Y aún a día de hoy, es mi película favorita de la saga. Y cuando salí del cine tras verla, sabiendo que Star Wars había acabado, la verdad, sentí un vacío existencial muy muy jodido. Fue a partir de esa época que empecé a usar internet de manera asidua, y poco a poco me fui dando cuenta, para mi sorpresa, de acuerdo, que había miles y miles de personas en internet que odiaban las precuelas, principalmente a causa de Jar Jar Binks y los midichlorianos. Y no entiendo ninguna de las dos razones, la verdad. Vale que Jar Jar Binks es un personaje idiota puesto ahí solo para hacer gracia, pero, no sé, yo soy incapaz de odiarlo. O sea, no me genera odio ni molestia cuando lo veo, no sé, me hace tanta gracia que hasta me cae bien. Y no lo odio ni creo que sobre, la verdad. Sí, ya sé que es muy odiado este personaje, pero no entiendo ese nivel de odio, quiero decir. Y respecto a lo de los midichlorianos, bueno, son unos seres microscópicos que poseen los seres vivos y cuya cantidad determina qué tan sensible a la fuerza es el individuo. ¿Dónde cojones está el problema que alguien me lo diga? Y tiene sentido, porque de no ser por esta cosa de los midichlorianos, cualquiera podría ser un Jedi. Aparte, si esa es la visión de la fuerza que tenía George Lucas, que funcionaba mediante midichlorianos y todo eso, pues hay que aceptarla, porque si alguien sabe qué es la fuerza y cómo funciona, es George Lucas y no los fans. Pero bueno, la cuestión es que Star Wars había acabado y yo ya tenía asimilado que los episodios 7, 8 y 9 jamás veían la luz. Hasta que un día cualquiera, muchos años después, navegando por internet, encontré con esta majestuosa noticia. Era increíble, lo nunca visto, ya nadie tenía esperanza, solo había que esperar. No fui al cine el día en que se estrenó el episodio 7, ¿de acuerdo? Quise tomármelo con calma y cuando la película ya se estrenó en el cine, yo lo que hice fue ponerme a ver las 6 películas de nuevo. Volví a flipar con esta escena, me volví a aburrir con esta y me volví a emocionar con la venganza de los Sith. Y luego volví a ver por centésima vez los episodios 4, 5 y 6. Y tras acabar de ver todo esto, fui al día siguiente al cine, a ver el despertar de la fuerza. ¿Y sabéis qué? ¿Sabéis qué me pareció esta película? Voy a soltar la bomba, ¿eh? ¡Me encantó! Sí, ya lo sé, es excesivamente parecida al episodio 4. Pero es que los aspectos positivos de la película, en mi opinión, superaban con creces sus carencias. Rey me parecía un personaje increíble, en serio, me parecía que cada vez que aparecía, es que se robaba toda la escena. Y esas excesivamente poderosas habilidades de la fuerza que parecía mostrar, hacían que el personaje me gustara más. ¿Pero por qué? Pues porque yo esperaba una explicación, porque esperaba que más adelante me sorprenderían con algún motivo increíble de algún parentesco familiar inesperado que explicara por qué tiene ese gran poder. También me gustó el personaje de Finn, que por cierto hay mucha gente que lo odia y no veo por qué, porque a mí me cae muy bien, la verdad. Y una de las cosas que hace que me guste es que eso de que ya desde el principio él formara parte de los malos y sabía que lo que hacía no era lo correcto y se pasó por propia voluntad al de los buenos, no sé, es que me pareció fantástico, es que me pareció muy original. Nunca en las películas se había visto alguien que, ya desde el principio que era el enemigo, se pasara al bando de los buenos. Es que me encantó esa idea. Y vale, sé que algunos se quejan de que es bastante cobarde, pero a mí no me pareció cobarde, porque a pesar de que sabe que no tiene muchas posibilidades, se esfuerza y lucha y se enfrentó a Kylo Ren, a pesar de que sabía que seguramente no iba a vencer. O sea, yo diría que es un personaje que en realidad me mola bastante. Y Kylo Ren, bueno, casi me cago encima de la emoción cuando al principio de la peli ves como para un disparo láser con la fuerza. Y ves ese diseño, esa espada y esa máscara con esa voz robótica que quiere parecerse a Darth Vader, y tú dices, pero cómo mola este personaje. Pero no, que va, todo es arruinado cuando el actor se quita la máscara y le ves la cara. No sé vosotros, pero la emoción que me hizo sentir como villano anteriormente, se fue por el desagüe y nada más le vi la cara al tipo. En fin, que la película en general me gustó mucho. O sea, notaba la narrativa Star Wars, la emoción Star Wars. Me creía que esta película era el episodio 7. Me transmitía las mismas sensaciones que me transmitían las otras. Soy consciente que la película tenía algunas cosas que chirriaban y muchas cosas sin responder, como quién era Snow, cómo se formó la primera orden, cómo consiguió más canata el sable láser de Luke, cómo Kylo Ren consiguió el casco de Darth Vader, por qué se reactiva R2, etcétera, etcétera. Yo no tenía nada de esto en cuenta simplemente porque esta era la primera película de una trilogía. Y obviamente no iban a contarlo todo, todo, en la primera película. Y ese final, con la aparición de Luke, después de tantos años, simplemente se me pusieron los pelos de punta, sintiendo la mayor cantidad de hype que he sentido en toda mi maldita vida. Llegados a este punto, habrás comprobado que no soy nada hater de Star Wars. O sea, me encanta todo. Solo tengo cosas buenas que decir de todas las películas. El episodio 2 lo considero un poco más flojo por el tema Anakin y Padme, pero aún así es bastante disfrutable. Cuando se estrenó el episodio 8, yo estaba muy predispuesto a que me gustara. No, 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 espera, es más, yo sabía que me iba a gustar. Ninguna película de Star Wars me había decepcionado anteriormente. Obviamente, esta tampoco iba a hacerlo. Uff, ¿cuál es mi opinión de los últimos Jedi? Pues eso lo reservo para la segunda parte, porque esta película se merece un vídeo entero, joder. Ya lo creo que sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!